¡Hola lindos suscriptores! Les traigo hoy día la canción Ya no tienen novio de Sebastián Yatra, Mau y Ricky Pero hoy salgo bien porque ya no tienen novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Así le tomo la bien pero hoy salga bien porque ya no tienen novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Pero tú sabes que la vi, ella andaba contigo por ahí ¿Qué cosa que va a dar, va a estar encima de mí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé Pero parece que ella se quiere a mi carguer Si yo no veo un momento de dormir, yo ni tengo nada mejor no hay que decir Si tú no vas, no me doy nada, me doy nada con tu vida Así que tú no vas, no te doy salga bien porque yo no tengo novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Así que tú no vas, no me doy nada con tu vida Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Ay, 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 ay Muy bien y si te gustó este video dale un like, like, like Si no conocías este canal pues suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que te avise al instante cuando suba un video nuevo Adiós